En el entorno cambiante actual, los proveedores de servicios enfrentan muchos desafíos, desde la presión presente para reducir sus costos operativos hasta mantener una base de clientes cada vez más sofisticada y exigente para mejorar su tiempo de ingresos, además con mucha competencia. Esto los empuja a buscar herramientas que les permitan reducir drásticamente los tiempos de activación de nuevos servicios, aumentar la calidad del servicio que ofrecen a sus clientes y al mismo tiempo mejorar sus capacidades de diagnóstico para minimizar el número de fallos en la red y reducir el tiempo para reparaciones si ocurren fallas. La plataforma de gestión de servicios y orquestación de ProVision de MRV ayuda a los proveedores de servicios a enfrentar estos desafíos de frente. Ofrece una interfaz de usuario limpia, moderna e intuitiva que permite a los administradores de red visualizar rápida y fácilmente la topología de su red y supervisar su estado, seguir el estado de servicios individuales y administrar dispositivos individuales, ya sea desplegando nuevos elementos de red o solucionando problemas existentes. Las fallas son inmediatamente evidentes y los servicios afectados se pueden acceder directamente desde la pantalla de inicio. Los nuevos servicios se pueden activar en minutos con solo unos clics. Ya sea que los servicios de Optical o Carrier Ethernet sean proporcionados, los usuarios simplemente seleccionan los puntos finales, ingresan los parámetros clave del servicio y hacen clic en un botón. ProVision descubrirá automáticamente todos los elementos intermedios de la red, calculará deterioros y presentará las rutas disponibles. Una vez que el usuario selecciona una ruta, ProVision configurará automáticamente no solo los puntos finales del servicio, sino también todos los nodos y módulos intermedios. Una vez activado, ProVision monitorea continuamente todos los servicios por fallas y degradaciones. Las herramientas intuitivas de generación de informes y diagnósticos permiten un punteo preciso de las áreas afectadas, lo que permite tiempos de restauración de servicio más rápidos y un entorno más rápido de los ingresos. Cuando se despliega en grandes redes de múltiples proveedores, ProVision ofrece a los operadores una poderosa REST Conf App in Northbound. Aprovecha el rendimiento ofrecido por una interfaz REST basada en web, aprovechando los modelos YANG basados en estándares para la provisión y administración de paquetes y servicios ópticos. Esto permite la integración perfecta con las plataformas de orquestación multidominio, sin el coste añadido significativo de tener que adaptarse a las metodologías propietarias. Aprovecha el rendimiento de los ingresos y servicios ópticos. Aprovecha el rendimiento de los ingresos y servicios ópticos. Aprovecha el rendimiento de los ingresos.